Hola, hoy te quiero presentar la canción del Calevala, me la compartió mi amiga Leslie Ramírez en inglés y yo le hice una traducción libre para que la pudiéramos usar en Latinoamérica y el Calevala para los que no conocen pues es digamos el nombre antiguo que recibe la región de Finlandia es también pues es el nombre de una obra, de un poema épico muy extenso al estilo pues de los poemas épicos medievales que fue recolectado y escrito y que fue transmitido pero cientos o miles de años antes en tradición oral y cuenta pues toda esa historia de cómo nace una población o la humanidad eran como esas historias, esos mitos cosmogónicos pues de allá de Finlandia y en esta canción pues se honra a Vanna y Moinen que es el juglar o el trovador pues que justamente cantaba estas historias de estos poemas épicos y que se le honra como la antigua Grecia pues como nosotros todavía hoy honramos digamos a Homero entonces Vanna y Moinen es este personaje que cantaba estas historias en canciones y bueno además vale pues la pena recalcar que a mí me parece muy interesante que Vanna y Moinen encarna también algo de ese Orfeo es un ser, bueno Orfeo era una persona muy joven esto hace parte también de los ideales pues de belleza y perfección del griego pero Vanna y Moinen era muy anciano, muy anciano pero era muy sabio también tenía una lira más similar a lo que conocemos como cantele y también tenía el don de dominar los elementos y los animales con su voz y con la música entonces pongan atención a esta canción y espero que les guste y les sirva para su época pues de mitología nórdica más que todo el cuarto año escolar oye, oye, oye el canto que nos cuenta de la música Canta el Calevala, oye, oye, Havana y Moinen, el juglar que nos narró, juntemos nuestras manos cantando y danzando las conquistas de nuestros héroes de la antigua Calevala.